Hola compañeros, buenas tardes, estamos en una actividad muy bonita que nos invita la Secretaría de Gobierno donde estamos fortificándonos, sacando adelante actividades que formen un mejor mañana para todos fomentando la paz, la armonía, el respeto, todas estas personas que hay aquí están poniendo su granito de arena para salir a divulgar el mensaje y crear una mejor Bogotá, una mejor Colombia y trabajar duro con los que necesitan nuestra compañía, porque ¿quiénes somos compañeros? ¡Parte! ¡Amigos! 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 ¡Por siempre un aplauso!